Bueno, nosotros obtuvimos el primer premio para emprendedores en el evento ITECMAR. Nosotros somos investigadores del CONICET. Hace tiempo que estamos investigando y descubrimos cómo las plantas responden a las altas temperaturas y encontramos una estrategia para que en lugar de que las células de las plantas mueran en respuesta a ese estrés, sean capaces de sobrevivir y eso se traduce justamente no solo en una mayor supervivencia, sino en un mayor rendimiento de estos cultivos frente a las olas de calor. Fundamentalmente nuestro emprendimiento apunta a la supervivencia frente a las altas temperaturas, que es un problema no solamente regional, local, sino que es global, porque en el actual contexto de cambio climático se calcula que por cada grado de incremento en las temperaturas se pierden alrededor de 42 billones de dólares al año en los cultivos y también se amenaza la seguridad alimentaria. Así que es un problema realmente acruciante en esta época y bueno, tratamos entonces a través de biotecnología de brindar una respuesta a esta problemática. Gabriela, ¿esto se aplica sobre alguna variedad, planta, fruta en particular o sirve para todas? En realidad, teóricamente serviría para cualquier tipo de cultivo. Lo que tenemos que ahora hacer, que son los próximos pasos que tiene nuestra empresa, es justamente validar esta tecnología en distintos cultivos y escalar, porque esto se ha probado en escala de laboratorio, escala un poco pequeña, lo que es cámaras de cultivo y con plantas modelo. O sea, falta ahora escalar y validar la tecnología en cultivos como soja, arroz, maíz y trigo, que son los cultivos que más sufren las consecuencias de las altas temperaturas. Bueno, el proyecto se llama Más Uso, recibimos el segundo premio a lo que es emprendedurismo en Intecmar. Nos dedicamos a la fabricación, el desarrollo y la comercialización de biocueros 100% compostables, que tienen características textiles, que pueden reemplazar a una cuerina o cuero sintético. ¿Cuál es el objetivo ahora? Es decir, ya en Mar del Plaza los conocen, ya tienen un nombre conocido en la ciudad. ¿Este premio a qué apuntan? Nosotros apuntamos a armar un modelo de negocio que se pueda escalar y replicar en otras ciudades y empezar a plantear una industria biomaterial y de la mano de la biotecnología para poder ir reemplazando al cuero sintético, que es básicamente plástico. Imagino que si bien obviamente es tu propio emprendimiento y querés que al tuyo le vaya bien y por supuesto estar por encima de lo demás, la idea también es que copien un poco y generar un cambio en la sociedad. Sí, generar un cambio, dar visibilidad a que todo esto está sucediendo, que son cambios que necesitamos, que el medio ambiente nos afecta a todos. Y sí, que obviamente que se contagie, que hay un negocio que es algo que es sostenible, que no es que es una idea nomás, hay que llevarla a cabo, pero que sí se puede hacer en otros ámbitos. Ahora, conocemos lo que hacen, ¿cómo lo hacen? Nosotros a partir de desechos industriales, como puede ser el polvo de yerba o los desechos del jean, del jean tonic, hacemos unos biocueros y también empezamos a armar nuestra propia celulosa bacteriana que usamos como materia prima, hacemos unas planchas de biocuero y con esas planchas las comercializamos a otros diseñadores, otras pymes de marroquinería o calzado, que ellos hacen botas, carteras, cartucheras, lo que necesiten. Ahora, la pregunta clásica, infaltable, es voy a andar con una cartera con olor a yerba por la calle o demás, ¿cómo se evita todo eso? No, no tiene olor, no tiene olor y otra pregunta es cuánto dura y no se descompone en el medio ambiente, o sea, tiene que estar en tierra para descomponerse, o sea, que se queden tranquilos, que aunque llueva, pasen cosas, no es que se va a desintegrar, no.